¿Cuál fue el resultado de los partidos en los que hemos empezado mal? que otra vez ha intentado remontar, creo que el equipo ha hecho cosas para poder por lo menos empatar el partido pero no ha sido así, no siempre se puede remontar este tipo de partidos ante equipos que vienen en buenas dinámicas y que son aspirantes a estar arriba por lo tanto, como siempre digo, a sufrir desde aquí al final, intentar salvarse lo antes posible e ir a Majadonda, que es el próximo partido, a sacar los tres puntos Bueno, al final injusto o justo, nos vamos con la derrota como te digo, la tónica de este año, creo que ha habido, yo creo que el día del Sporting allí en Gijón creo que merecimos mucho más y volvimos a perder, hoy volvemos a perder contra el mismo equipo creo que mereciendo más y por lo tanto, como te digo, es esta temporada, la temporada está siendo mala para nosotros y bueno, hay que juntarse, hay que intentar otra vez, como te digo, apretar ese culo y tirar para adelante, que el día de Majadonda es un partido muy importante para nosotros Sí, bueno, al final creo que desde que llegué vi esa sensación de que en el Leodoro los equipos les costaba mucho sacar puntos y este año creo que no estamos consiguiendo eso no estamos consiguiendo ser fuertes aquí en casa y bueno, cuando llevo hasta la temporada sin ganar fuera de casa, pues estamos en esa situación está claro que los equipos saben que nosotros hacemos un buen fútbol, que tenemos ocasiones pero que bueno, que en despistes o en detalles se nos están yendo los partidos por lo tanto, pues intentan no darnos esos espacios que nosotros nos sentimos cómodos por gente como Malvasic o como José que está arriba, o cuando nada nos sale o cuando Suso corre, pues al final intentan quitarnos esas bazas y es normal al final, pero nosotros yo creo que hoy hemos hecho un buen partido hemos planteado un buen partido ante un rival difícil y creo que hemos merecido más pero como te digo, esto no es de merecer, es de ganar y ellos nos han ganado Bueno, sabemos que de aquí al final vamos a tener que sufrir tenemos que ir al campo del Maja Onda, tenemos que ir al campo del Lugo tenemos que ir al campo del Extremadura, que son los equipos que están por debajo de nosotros ahora mismo bueno, el Maja Onda empataba puntos y sabemos de la situación, de dónde estamos de que la temporada no está siendo buena y por lo tanto, pues como te digo juntarse, apretar el culo y tirar para adelante para no sufrir de aquí al final que no nos tenemos que meter ahí abajo porque va a ser una situación más complicada aún Bueno, cuando ves que pasa la barrera sí que lo ves dentro, pero sí que es verdad que se ha ido no tan cerca como parecía, ha faltado un poquito de que no cogiera tanta rosca pero bueno, he estado cerca, la verdad que yo pensaba que la iba a meter pero bueno, no siempre se puede meter el gol de falta Sí, bueno, al final ellos se replegaban mucho, cuando abríamos a banda se metían todos en el área y se hacía difícil poder filtrar un balón o hacer un centro bueno por lo tanto, pues creo que Euros y yo estábamos muy liberados en esa zona nos ha faltado un poquito de precisión en esos tiros hay que mejorar esa faceta y esta semana habrá que chutar más de fuera para que los tiros vayan por lo menos entre los tres palos Sí, bueno, hemos demostrado que carácter a este equipo le sobra en el sentido de que cuando las cosas se ponen mal le tira para adelante que saca ese orgullo que en momentos nos ha faltado en toda la temporada y bueno, hay que intentar buscar ese orgullo sin que nos den ese toque de atención siempre en los partidos por lo tanto, como te digo, de aquí esta semana va a ser muy importante para nosotros hacer un buen trabajo e intentar salir en Maja Onda por los tres puntos que creo que es un partido vital para nosotros Sí, triste por eso, veníamos de varios partidos que haciendo las cosas bien o mal no llevábamos algo veníamos sumando hace 5 o 6 partidos con el que nos dieron los puntos y bueno, se tenían buenas sensaciones porque en muchos momentos del partido somos superior al rival y controlamos el partido que es lo que nos pide Ultra y bueno, hoy creo que fue más notorio todavía eso y no nos pudimos llevar ni siquiera un punto Sí, prácticamente nada, creo que los primeros 2 o 3 minutos ellos tuvieron la pelota y bueno, hubo un par de errores nuestros ahí atrás que le dio una posibilidad a ellos no de gol, sino una posibilidad de tenerlo en nuestro campo después creo que empezamos a agarrar la pelota, los que saben de nosotros con la pelota en los pies se hicieron cargo del partido, tuvimos las situaciones por cosas del fútbol no quiso entrar hubo situaciones muy claras y bien definidas como la de Filio como la de Borja, que el arquero termina luciéndose así que obviamente triste, cosas para mejorar como siempre pero yo creo que siguiendo un poco la línea de que nos baja siempre nuestro técnico de que es analizar los partidos más allá de los resultados o los primeros tiempos en caso de los entretiempos, creo que una vez que pase esto de el sabor amargo de haber perdido creo que tenemos que sacar cosas positivas también más difícil que dentro del campo seguro, estando afuera viendo que el equipo es superior y que se generan situaciones y que no puede entrar son más conscientes que en cualquier momento ellos te llegan ni con un rebote y como fue, hasta me dijeron que terminó metiéndola con la mano no sé si fue así te pueden complicar el partido, nos venía pasando ya en nuestro campo los otros partidos los pudimos levantar, una vez sacó menos juego y hoy creo que hicimos casi todo bien, menos el gol que es la parte donde falló Tenerife en todo el campeonato y donde venimos fallando, donde vengo fallando en mi casa también es sin duda el punto en el que me puedo reprochar porque después me vengo entrenando bien, me vengo sintiendo cada vez mejor físicamente que es lo que me costó de arranque y bueno, no llegó el gol que es para lo que me trajeron y por eso acepto cualquier tipo de crítica de que pueden venir de ese aspecto no, no, el compromiso yo creo que está claro si no, no se hubiesen levantado partidos que se levantaron acá o como la fecha pasada que se terminó empatando el último minuto en un partido complicado, creo que la gente por más que hoy se haya ido triste yo creo que algo de tranquilidad le debe dar que un equipo que pelea el descenso maneje la pelota como la maneja y genere situaciones como genera tenemos que mejorar en la puntería porque sin duda nos va a complicar para las últimas fechas gracias señor